Hoy damos a conocer y entregamos el premio que otorga la Diputación de Málaga a través de la Delegación de Mayores, del CES Sector y Cooperación Internacional, que reconoce la labor de las ONG relacionadas con esta materia de la provincia de Málaga. En la Diputación estamos muy vinculados con el CES Sector, de hecho contamos con una delegación específica para ello, liderada por nuestro diputado provincial Francisco José Martín y con un presupuesto para 2022 de 575.000 euros, creo que un esfuerzo importante. La atención a la ciudadanía es uno de los pilares básicos de estas entidades vinculadas a la acción social y vienen a solucionar problemas que desde las Administraciones directamente no podemos, pero sí están en nuestra mano proporcional de financiación y herramientas para sus objetivos comunes. Otro ejemplo, aparte de este premio, son las líneas de ayuda que destinamos a entidades sociales a través de convocatorios de subvenciones por concurrencia competitiva. Y, precisamente, estamos muy contentos de que Pozos sin Fronteras hayan sido algunos de los beneficiarios de estas ayudas en los últimos años, porque gracias a estas subvenciones de la Diputación de Málaga, la ONG ha podido desarrollar proyectos valorados en más de 100.000 euros que han mejorado considerablemente la vida de niños y adultos en comunidades desfavorecidas, como dije anteriormente, de América del Sur y de África. Gracias a esos fondos dimos nuestro primer paso en Burkina y allí llevamos trabajando, creo que son ocho o nueve años. En Burkina yo creo que llevamos como unos 140 pozos hechos. Intentamos ser las manos de vuestros corazones. Nosotros somos las manos ejecutoras de ese sentimiento que tenemos de solidaridad. Bueno, pues nosotros nos arrebangamos, nos ponemos así para que nos piquen los mosquitos y disfrutamos muchísimo, porque claro, lo hacemos porque nos, porque lo sentimos así en nuestra vocación. Gracias.